Arepas con sardinas Esta es una receta ideal para un desayuno delicioso. Abrir las sardinas Van Kams y escurrir. Luego, calentar las arepas por ambos lados. Añadir una tajada de queso a cada una y dejar fundir un poco. Agregar ogao o guiso y encima las sardinas Van Kams. Servir caliente.